Ha pasado el tiempo Aún no logro olvidar tus ojos que me enamoraba ¿Dónde estás? Es que sin ti no vivo, ya no hay nada Ya no existe una razón si no estás aquí Si hasta el aire que respiro me reforzó a ti Si es que tú quieres regresar No lo dudes de mí, bríjate en mis brazos, serás feliz Es que yo nunca he dejado de amarte Nunca he logrado recabarte, no, solo tú Solo tú Solo tú Desde que te ha sido amor, se han secado ya mis ojos De tanto extrañarte no hay más lágrimas Por ti Solo el vacío y tu perfume en mi almohada Sueño al regreso de tu amanecer en mi otra vez Desde que no estás mi corazón, no te olvido Si es que tú quieres regresar Si es que tú quieres regresar, no lo dudes Ven a mí, bríjate en mis brazos, serás feliz Es que yo nunca he dejado de amarte Es que yo nunca he dejado de amarte Nunca he logrado recabarte, no, solo tú Solo tú Solo tú Solo tú No te olvido No te olvido